Nueve años después de su desaparición, todas las líneas de investigación para dar con el paradero de Madeleine McCann han resultado infructuosas. La policía británica se dispone a cerrar el caso oficialmente, pero antes quiere seguir una última pesquisa. Se trata de tres hombres de nacionalidad portuguesa de entre 30 y 54 años, que al parecer cometieron diversos robos en hoteles de Praia Daluz, en el Algarve portugués, donde el matrimonio McCann y sus hijos pasaban unos días de descanso. Uno de ellos era conductor de un autobús turístico que, al igual que sus compinches, fueron ya interrogados por la policía portuguesa, que descartó, sin embargo, cualquier implicación en la desaparición de la pequeña. La policía británica quiere, sin embargo, reabrir esta línea de investigación. Cree que estos tres hombres pudieron intentar robar en el apartamento de los McCann y, entre la imposibilidad de hacerlo, perpetraron el secuestro de su hija. El próximo martes se cumplirá nueve años de la desaparición de la pequeña Madeleine. Durante todo este tiempo se han realizado distintas campañas de búsqueda por todo el mundo e incluso se han distribuido fotos de sospechosos, pero nada de esto ha dado resultado. Por eso, la policía británica anuncia ahora que, una vez finalice esta última investigación y de no haber ningún resultado, dará el caso por cerrado.